Lima, 27 de febrero de 2018, AFP, con el deceso de un niño este lunes, a 45 aumentó la cifra de personas que murieron al caer un autobús de pasajeros a un abismo en una ruta del sur de Perú el miércoles de la semana pasada, informaron funcionarios, el menor de dos años sufrió un paro cardiorrespiratorio mientras permanecía internado en el Hospital Honorio Delgado Espinoza de la ciudad sureña de Arequipa, dijeron fuentes del establecimiento, el pequeño había perdido a sus padres, a una tía y a una prima en el accidente del autobús de dos pisos de la empresa Rey Latino, que circulaba con su licencia vencida, según las autoridades, el vehículo se precipitó durante la madrugada a un abismo de 80 metros mientras circulaba por la Panamericana cerca de la localidad de Ocoña, 780 kilómetros al sur de Lima, en la región de Arequipa, la justicia ordenó siete meses de prisión preventiva para el conductor del bus, Marco Antonio Ortiz, de 37 años, mientras avanzan las investigaciones del accidente. Además de los muertos, el accidente dejó 21 heridos, entre ellos el conductor del bus quien continúa hospitalizado, este fue el segundo accidente con decenas de víctimas ocurrido este año en carreteras de Perú. Después de que la caída de un autobús a un acantilado en la costa central del país dejara 52 muertos el 2 de enero, en esta nota, conteo de muertes accidente Perubus.